Esto ocurriendo en Acapulco para ejemplificar algunas de las ideas que pretendo compartir con todas y con todos ustedes. En primer lugar, pensar en qué es la inteligencia. La inteligencia es una capacidad, es un conjunto de capacidades para comprender un problema, para tomar decisiones y para resolver estos problemas. Entonces, la gestión de riesgos requiere ser inteligente y a esto le he llamado yo la inteligencia de riesgos, que vamos a compartir y vamos a analizar a la luz también de algunos aspectos relacionados con los sistemas de alerta temprana. En primer lugar, hay que decir que el riesgo es un futuro, es algo que está en tu mente, es algo que no ha ocurrido, es un futuro negativo y vamos a ver este tema de lo creíble. Tiene que ser creíble para que sea útil y esto evidentemente cuando generamos sistemas de alerta temprana o cuando vamos a tomar cualquier decisión asociada a la gestión del riesgo, tenemos que entender que es un futuro porque no se ha materializado, no ha ocurrido, por lo tanto es difícil que la gente lo pueda construir en su mente de la misma manera que lo hacemos nosotros. Es negativo porque incluye daños, pérdidas, gastos adicionales y tendría que ser creíble para que pueda ser de gran valor. Por lo tanto, en primer lugar, hay que pensar también que el riesgo lo construimos intelectualmente, lo construimos en nuestra mente. Es una construcción intelectual que lo podemos hacer de manera individual o lo hacemos también de manera opal. ¿Qué incluye el riesgo de desastre? El riesgo de desastre son daños, pérdidas y gastos adicionales. Los vamos a ver a continuación. Los daños, pérdidas y gastos adicionales que afectan de manera simultánea a una parte o a toda una comunidad. En primer lugar, los daños tienen que ver con lo material, aquello que tiene una expresión material, que lo puedes tocar. Y en primer lugar, los daños pueden afectar a los seres vivos, es decir, pueden morir o pueden resultar heridos o como estamos haciendo segundos con el colega, pueden enfermar también. En cuanto a las cosas, que también las podemos tocar, estas se pueden romper, se pueden descomponer o se pueden deteriorar. Entonces, vemos ahorita muchos hoteles, hay muertos y vemos hoteles con ventanas rotas, con elevadores averiados, alfombras deterioradas. Todo eso son los daños. Los daños tienen expresión material y los podemos establecer o evaluar en términos económicos. Ahorita es muy difícil saber cuánto todo lo de Acapulco. Las pérdidas se refieren a beneficios que ya no vamos a recibir. Por supuesto, pueden ser el resultado de los daños. Ahorita vemos los hoteles dañados y sin duda también las cancelaciones de reservaciones y por mucho tiempo la actividad turística no va a generar los beneficios en el puerto. Por lo tanto, las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir. También, como acaba de hablar el colega, estas pérdidas pueden ocurrir por la presencia de un peligro, de un fenómeno perturbador. Un virus, un patógeno que esté ahí amenazándonos nos lleva a guardarnos, a resguardarnos, a aislarnos y por supuesto hay pérdidas en los sectores de servicios inicialmente y luego todos los demás. Entonces, las pérdidas son beneficios que ya no recibimos. Un ejemplo es este. Ya sé que no son vacas lecheras, pero se mueren las vacas y nos quedamos sin leche. La muerte de la vaca es el daño y la pérdida es toda la leche que se deja de producir. Y bueno, tratemos de imaginar todos estos meses que Acapulco va a estar con el 80% de sus hoteles dañados, las pérdidas tan grandes que ocurren. Pero para compensar las pérdidas, para reducir las pérdidas, incluso los daños en el contexto de un desastre, siempre incurrimos en gastos adicionales. Estos gastos adicionales son gastos que no hubieran sido necesarios sin la emergencia o el desastre. En primer lugar, estos gastos son para contener amenazas. Decía el colega que bueno, en el contexto desastroso pueden ocurrir enfermedades y por lo tanto, todo lo que se utilice para evitar que los vectores, los mosquitos se salgan de control, es parte de estos gastos adicionales. También en el sismo de Tohoku, por ejemplo, detener este incendio implicó gastos adicionales. También son necesarios para atender a la población afectada. Necesitamos darles asistencia, que implica abrigo, alimentación, salud. Hay que atender a la población, entonces es asistencia, hay que darles seguridad. Actualmente en Acapulco, en algunas zonas hemos visto robos, saqueos, se habla de asaltos, se habla de violencia entre las personas que están buscando, sobre todo, agua, están buscando alimento. Y bueno, estos gastos son necesarios. Ahorita yo solamente veo despensas de Cruz Roja, despensas entregadas por la sociedad a través de diferentes fundaciones. Todavía no veo las despensas de Fonden, yo espero que lleguen pronto, no las he visto, honestamente en las imágenes tampoco estoy en el puerto, pero no las he visto. Entonces, atender a la población es una de las funciones y de los gastos adicionales necesarios, no tienen que ser pichicateados por nadie, por la sociedad ni por ningún gobierno. La continuidad de operaciones, esto es muy importante. Vimos que se cerró la carretera, hubo inestabilidad de algunas laderas y fue necesario intervenir con maquinarias, pero también hay gastos adicionales como puentes provisionales, este de la Secretaría de la Defensa y otro tipo de gastos adicionales. Entonces, los gastos adicionales sirven para detener los daños, para que ya no sigan creciendo los enfermos, los heridos o los daños y también sirven, por supuesto, para dar continuidad a las funciones vitales. Vemos que Comisión Nacional del Agua ha llevado ya plantas potabilizadoras para poder de manera paliativa dotar de agua potable, por ejemplo. Entonces, esos son los gastos adicionales. Entonces, el riesgo de desastre, hemos dicho, son daños, pérdidas y gastos adicionales. Otro aspecto muy importante es que ocurren de manera simultánea a una parte o a toda una comunidad. Aquí hay algunas teorías que nos hablan del desastre, entendido como esto, daños, pérdidas y gastos adicionales, que afectan a una parte. Pero cuando hablamos de que le afecta a toda la comunidad, ya hablamos de catástrofe. Esto, la escuela de Delaware lo ha planteado en su momento, establecer esta categoría. Entonces, podríamos decir que Acapulco y esta región están viviendo una catástrofe porque prácticamente todas las personas, de manera simultánea, se han visto afectadas. Ahora, cuando construimos riesgo, usamos modelos. El modelo es una representación de la realidad. Cuando viene un niño y trae un dibujo que parece una araña y dice, mira, eres tu papá, es una forma en la que el niño representa la realidad. Y los seres humanos representamos la realidad con modelos a escala, con modelos teóricos, que son conceptos relacionados por esquemas, pero también modelamos la realidad a través de ecuaciones matemáticas y todo esto, ¿no? Entonces, modelar la realidad es como establecer un rompecabezas. Es un rompecabezas que trata de tomar las piezas principales de la realidad para colocarlas de manera mejor, lo más ordenada posible. Y hay que seleccionar las piezas más relevantes. Y no hay que olvidar una cosa. Nuestro modelo puede carecer de piezas. Ahí vemos que faltan algunas piezas. Nuestro modelo de la realidad a veces le faltan piezas. Y ahorita vamos a hablar de algunas piezas que faltaron en este proceso desastroso. Y siempre, siempre es muy importante mantenernos muy conectados a la realidad. Es decir, tu modelo es un dibujo, es un mapa, pero no es la realidad. Por lo tanto, siempre hay que estar con un ojo al gato y el otro al grabato, mirando a ambos lados. Ahora, nuestro modelo de riesgo tiene diferentes factores causales. ¿Qué causa el riesgo de desastre? En primer lugar, el peligro. El peligro es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza y la actividad humana. El peligro tiene un área, se expresa en una zona. ¿Y cómo se expresa? Por medio de la intensidad. ¿Qué tan fuerte es ese peligro? ¿Qué tan fuerte sopla el viento? ¿Qué tan acelerado está el suelo en un terremoto, por ejemplo? Todo eso es la forma en la que medimos la intensidad. Y la frecuencia. ¿Cada cuánto tiempo se repite un fenómeno como estos en un cierto lugar? Por lo tanto, pensemos en los peligros de un huracán. En este caso, Otis, ¿no? Cualquier huracán. El primer peligro es el viento que produce este giro, este vórtice. El viento sopla sobre el mar y provoca marea que daña la costa. También provoca mucha lluvia que a su vez deriva en inundaciones e incluso en inestabilidad de laderas. Por lo tanto, un solo fenómeno puede tener hasta cinco peligros diferentes que van a impactar en áreas distintas, con intensidad distinta y con frecuencia. Esta es una parte interesante distinta. Un mismo huracán o un mismo fenómeno denominado huracán a veces puede traer mucho viento y poca lluvia. O al revés, puede traer mucha lluvia y poco viento. Todo depende de la forma en la que se mueva el huracán, por un lado, la trayectoria que tome, pero también de su intensidad. Mientras más categoría tiene, mayores son sus vientos. Y a veces sus bandas nubosas pueden descargar. Aquí vemos la historia de Otis. Pensando en el primer aspecto, el área. Área. Cada peligro tiene un área. Otis, desde un principio, el pronóstico marcaba la misma trayectoria. Es decir, si se dan cuenta, iba a pegar siempre en la misma zona. Desde el 22 sabíamos que iba a pegar ahí una tormenta tropical. Bueno, no, acá, es decir, el 22 a las 21 horas ya sabíamos que iba a pegar una tormenta tropical. Y posteriormente fue cambiando. Hasta aquí parecía una tormenta tropical y después cambió el pronóstico a un huracán y luego a huracán 3. Y luego se planteó la posibilidad de un 5. Esto son datos del doctor Jorge Zavala del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Una conferencia que justamente acaba de terminar hace unos minutos. Ahora, la intensidad se puede medir en diferentes formas. Este es el área. Esto nos muestra el área. El área la supimos desde el día 22, en donde iba a pegar algo. La intensidad es qué tan fuerte se está manifestando. En el caso de una inundación, la intensidad la medimos por la altura, la velocidad de flujo o el tiempo que permanece. En el caso de un huracán, la intensidad, como tiene diferentes peligros, se mide de manera distinta. Pero la forma en la que hacemos categorías está particularmente centrada en la velocidad de los vientos. La velocidad de los vientos sostenidos en un minuto. Eso es más o menos la forma en la que podemos expresar la intensidad de un huracán de su peligro por viento. Entonces, veamos. En primer lugar, el día 23 a las 3 horas se hablaba de una tormenta tropical. El 23 a las 9 se hablaba de tormenta tropical. Ya teníamos aquí claramente que iba a impactar una tormenta tropical en la región de Acapulco. Acá seguimos a las 15 horas, tormenta tropical. Algo muy importante es mencionar que el día 23 a las 21 horas seguíamos con este mismo enfoque. Luego, el día 24 a las 3 de la mañana, ya se hablaba de que se estaba intensificando y que se esperaba que fuera un huracán. Por lo tanto, el 24 a las 3 de la mañana, 22 horas antes del impacto, ya se sabía que en esa zona iba a impactar no una tormenta tropical, sino un huracán. El 24 a las 9 de la mañana se seguía pensando que era un huracán. Posteriormente, mandaron el cazahuracanes, que es un avión que mide algunas variables. Y el cazahuracanes mencionó el día 24 a las 12 horas que sí se iba a formar un huracán. Y acá ya empezaron a notar, a partir de algunos datos, que se esperaba que pudiera ser un categoría 4 y lo subieron a 3. Se habla de que faltaron algunas variables. Nuestro rompecabezas del modelo meteorológico, al parecer, no traía todas las variables. Eso apenas lo están discutiendo. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar que a las 15 horas, es decir, casi 9 horas antes de que impactara el huracán, ya sabíamos que era un huracán intenso. La trayectoria, el área seguía siendo la misma, pero la intensidad es la que había cambiado de las 12 del día, que ya sabíamos que era un categoría 1, a un categoría 3 a las 15 horas, que ya se planteaba el crecimiento a 4. Ya un categoría 4, estamos hablando de un huracán sumamente peligroso, denominado huracán mayor. Posteriormente, con los datos ya del cazahuracanes, por supuesto, se pudo verificar que esto era algo más intenso. A las 18 horas era un categoría 4, un monstruo. 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que fue más o menos el impacto ya fuerte de los vientos. Estamos hablando de 6 horas antes del impacto, es decir, 2 días antes sabíamos dónde era el área y al menos 6 horas antes sabíamos que iba a ser un categoría 5. Y, por supuesto, desde las 15 horas ya sabíamos nosotros que era mayor. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que efectivamente faltaron piezas para pronosticarlo tal vez desde antes. Sin embargo, sí hubo bastantes horas antes, ¿no? A las 21 horas, bueno, ya se intensificó y se espera que sea categoría 5. Otis, categoría 5 a las 12. Y, bueno, ya después viene todo lo siguiente, el impacto y lo que ya conocemos, ¿no? Ok, entonces dijimos que el peligro es esta capacidad destructiva. ¿Qué otra cosa hay en el riesgo de desastre? Tenemos la exposición. La exposición son personas y cosas que están en el área y que tienen un valor para nosotros. Puede ser valor económico, puede ser valor estratégico. Ahorita se están recuperando los sistemas estratégicos que tienen más valor para que se regrese a la normalidad. Efectivamente, la electricidad es una pieza sistémica. Las telecomunicaciones son un sistema, son parte de un sistema que afectan a toda la sociedad. Y vendrá el agua potable y otros servicios que son sumamente valiosos. Por lo tanto, el valor estratégico de los bienes es sumamente importante, además del valor económico. Y hay otro valor muy importante, que es el valor afectivo. La gente pierde sus cosas, pierde lo que le costó mucho trabajo comprar y toda una vida. Por lo tanto, hay cosas que tienen un valor incluso afectivo. Un ejemplo, este es un modelo de Tabasco, de la presa Peñitas. ¿Qué es la exposición? Pues todo lo que está ahí adentro. Vemos que el mapa tiene distintos colores, perdón. Tiene distintos colores y eso es la intensidad. La intensidad es qué tan fuerte se siente el peligro. Qué tan fuerte se manifiesta la capacidad destructiva. Entonces, tenemos exposición. ¿Qué hay ahí adentro? Pues hay muchas cosas. Hay casas, hay vehículos, hay hospitales, hay enfermos, hay escuelas. Está nuestro patrimonio cultural. Todo eso está ahí adentro. Entonces, todo lo que esté adentro del área de exposición o dentro del área del peligro, de exposición al peligro, es lo que denominamos bienes expuestos. Ahora, aquí preguntan qué tan oportuno. Ahorita lo vamos a ver si fue suficientemente oportuno o no. Ahora, ¿por qué la gente expone sus bienes? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué nos colocamos en sitios peligrosos? Pues porque nos conviene, porque tenemos acceso a mercados laborales y de consumo. Vivir junto a los hoteles y vivir junto a donde hay chamba, pues es importante. Donde hay infraestructura, donde hay agua potable, donde hay drenaje, internet, electricidad y donde hay equipamiento. Escuelas, hospitales para el desarrollo. Estamos ahí porque ganamos. Entonces, el riesgo es una relación entre ganar y perder. El riesgo siempre va a ser una ecuación donde el que no arriesga no gana. Y lo importante es que el beneficio sea muy grande y el riesgo muy pequeño. ¿Cómo hacemos eso? Es decir, este es el truco. Y por otro lado, Ulrich Beck nos dice que no siempre es muy justo esto. Los beneficios se los quedan los de arriba y los daños, pérdidas y gastos adicionales se los quedan los de abajo. Estoy parafraseándolo. No lo dice con estas palabras exactamente, pero en el libro de la sociedad del riesgo, Ulrich Beck nos habla de que los riesgos se quedan arriba, perdón, los beneficios arriba y los riesgos abajo. El siguiente factor son las vulnerabilidades. ¿Qué tanta capacidad tenemos para protegernos? ¿Cuántas barreras contra el viento realmente teníamos? ¿O qué tanto conocemos este riesgo? Este es un problema muy importante. Los acapulqueños no estaban acostumbrados al viento intenso. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, puede haber barreras sociales donde algunos tienen más acceso que otros a información, a comunicación, a movilidad o falta de capacidades. Es decir, vimos que esos hoteles no estaban preparados para vientos de 270 kilómetros por hora y ráfagas de 317. No había forma de evitar este daño bajo el esquema que existía. Y por supuesto, la gente más pobre es la que tiene las casitas de palo, los techos de lámina, los que se enteran al último. Y a veces los que reciben el apoyo al último porque están allá arriba. Yo he recibido muchos mensajes de amigos, de colegas que están en el terreno, que nos muestran que en el río de la sabana, en la plenicia de la sabana, que es donde está la gente, pues muchos de los más pobres, no ha llegado la ayuda. Que parece que todo está en la costera y en Acapulco Diamante y que no ha penetrado hasta allá. Entonces, todos estos son factores que hacen que los más pobres a veces sean los que reciban la peor dosis de daños. También habría que mencionar que hay amplificadores. Es decir, esto no es estático. No llegas, lo mides, te vas y regresas y el otro día sigue igual. No, cambia todos los días. Y a esto yo le he llamado procesos de amplificación, procesos amplificadores. Y los procesos amplificadores pueden ser globales. Cambio climático, se discute mucho que tanto el cambio climático nos está afectando. Lo que sí podemos decir es que, bueno, hay modelos que nos dicen que los huracanes van a ser más intensos. Lo estamos viendo. Más frecuentes. Eso sí, no sé si haya cambiado la frecuencia. Pero también que van a llegar más al norte. Es decir, que su área de afectación podría afectar sitios más al norte. Y por ahí vimos un ciclón tropical que impactó en Nueva York alguna vez. Y hace unos días estábamos con que le iba a llegar uno a Tijuana. Entonces, son parte de estas variables que podemos considerar. También hay efectos locales. La deforestación, el cambio de uso de suelo, que se construyan muchas viviendas, que se deforesten los manglares, que son un protector contra el viento. Todo esto tiene efectos. Y efectos muy puntuales como la basura que genera inundaciones y otros aspectos sumamente puntuales, muy cercanitos a nosotros. Entonces, están los amplificadores globales y los muy, muy locales. Por lo tanto, ¿qué tan bien logramos o qué tan bien lograron las autoridades y la población de Acapulco construir un buen modelo del riesgo? ¿Qué tanto representaba ese modelo? Pues ya vimos que el área estaba bien representada a tiempo. La intensidad, pues se tuvieron horas, horas, pocas horas para poder responder. Y la pregunta es si somos o no capaces de responder a esa velocidad. Y yo lo he dicho. No vas a hacer en nueve horas lo que no has hecho en 26 años de gestión de riesgos. No lo haces en nueve horas, ¿no? A mí mismo me tocó. Pero bueno, regresemos. El riesgo es un futuro no ocurrido. Imagínate, tú todavía no sabes que viene para acá. Simplemente hay datos técnicos por allá, que los conocen algunas personas, que te mandan información. Pero tú no concibes ese futuro con mucha claridad. No es fácil concebir ese futuro negativo, porque nuestra mente siempre es positiva. Yo escuchaba de algunas personas, yo me di a la tarea, a gente cercana, de llamarles por teléfono personalmente y decirles de qué trataba. Y fue cuando me di cuenta que me decían, es que yo no estoy en zona de riesgo. Y yo dije, bueno, todo Acapulco es zona de riesgo. Cada metro cuadrado es zona de riesgo. ¿Cómo me dices que no estás en zona de riesgo? Y la respuesta es, es que yo no me inundo y es que yo no estoy en zona de deslaves. Y eso implica que ese futuro negativo no lo estaban entendiendo con total claridad. No veían y lo que habían construido intelectualmente era un futuro distinto, un futuro que ellos conocían. Ahora, ¿cómo construyes riesgo? ¿Qué ingredientes y qué calidad de tus ingredientes usas? A todos nos pasa. Y ahorita vamos a ver por qué. Puedes usar ciencia y tecnología. Puedes usar tu experiencia o puedes usar tus creencias. En primer lugar, la ciencia y la tecnología es una herramienta muy útil. Satélites, cálculos, análisis de riesgo. Esos son muy útiles. Sin embargo, la ciencia no lo sabe todo y nosotros no lo sabemos todo tampoco. Yo no sé todas las ciencias. Por lo tanto, hay momentos en los que estoy a ciegas y así como yo estoy a ciegas a veces en cierto tipo de riesgos, otras personas pueden estar igual en riesgo. No saben de huracanes, ciclones tropicales, categorías, vientos, succión, líneas de flujo, vórtices que se forman. Nada de eso lo saben estas personas. Y entonces de repente vemos que hay personas que reaccionan al riesgo con muy poco conocimiento técnico y científico y nos puede ocurrir a todos, incluyendo a los gestores de riesgos. Por lo tanto, el riesgo de desastre es complejo, requiere el conocimiento de muchas áreas, muchos saberes y la gente no puede tener un millón de meteorólogos en Acapulco. No lo saben todo ellos y la ciencia no lo sabe todo. Acabamos de ver que el modelo de meteorológico le faltaban algunas piezas. Pudo haber sido más oportuno, pero no fue así. Entonces nos dio nueve horas, doce horas para saber que algo iba a impactar, pero no fue del todo claro. Entonces la ciencia no lo sabe todo y nosotros no conocemos las ciencias. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es actuar con mucha humildad frente al riesgo. Es decir, preguntarle a los otros, a quienes puedan saber. En cuanto a la experiencia, la experiencia, el problema que tiene es que representa lo que tú ya viviste. Un solo caso, un lugar. Y voy a poner un ejemplo. Los acapulqueños conocían los huracanes, por supuesto. Paulina, 1997. Vean la imagen del lado izquierdo. Mucha lluvia, inestabilidad de laderas, inundaciones en el río de la Sabana. A la derecha, Manuel, Manuel 2013. Lo mismo, mucha lluvia. Entonces los huracanes que ellos conocían eran huracanes con menos velocidad de viento, pero con mucha lluvia. Huracanes más lentos que se trasladan lentamente y que como impactan por mucho tiempo, sueltan y sueltan y sueltan agua, inundan y desestabilizan las laderas. Los acapulqueños nunca habían vivido un categoría 5. Por eso mis amigos me decían, yo no estoy en zona de riesgo. Y no entendían porque su experiencia no les daba para conocer un categoría 5. Pregúntale a un cuate, un compa de Quintana Roo y vas a ver si no saben cómo se protegen frente al viento. Porque a ellos les tocan con más frecuencia los huracanes categoría 5. Entonces la frecuencia es un tema muy importante porque la frecuencia es la que te da la experiencia. Si nunca lo has vivido, si nunca ha ocurrido, entonces los peligros, recuerden, tienen un área, tienen una intensidad y una frecuencia. Por lo tanto, un verdadero gestor de riesgos, lo que no vimos en el director de protección civil de Acapulco, por ejemplo, que lograra interpretar esto. Porque tal vez esas mismas autoridades, por eso tengo que decirles que hay que tener cuidado. Estas mismas autoridades, a lo mejor en su representación del riesgo, ese dibujo que habían hecho en su mente del riesgo, solamente veían mucha lluvia y tal vez no percibían, eran capaces de percibir el viento. Por lo tanto, un verdadero sistema de alerta tiene que considerar eso y tienes que tener siempre claro que tienes que saber lo que sabes. ¿Qué es lo que en verdad sabemos? Y también tienes que saber lo que no sabes. La inteligencia de riesgos es eso. Hay que saber lo que sabemos, hay que saber lo que no sabemos y hay que preguntarnos si la gente que está alrededor de nosotros, a quienes tenemos que proteger, saben lo suficiente, qué es lo que no saben y cerrar esta brecha. Reducir esa incertidumbre es parte del trabajo para poder tomar buenas decisiones al momento de reducir daños y pérdidas. Acapulco pensó por años que nunca recibiría un categoría 5. Finalmente, cuando tenemos huecos, cuando no podemos interpretar, no tenemos ciencia y no tenemos experiencia, nos basamos en nuestras creencias y nuestras creencias pueden ser muy alejadas de la realidad. ¿Cuántas personas murieron en la pandemia porque no se protegieron o porque no se vacunaron o porque simplemente no creían en el riesgo? Entonces, las creencias pueden ser positivas o negativas. Y todos usamos las creencias. Miren, yo cuando voy al doctor, mi papá es médico, yo no sé de ciencias médicas. Me pide estudios, los interpretan, me dan medicinas, tratamientos y yo confío. Entonces, tus creencias te hacen confiarte. Tus creencias te hacen confiar. Entonces, cuando el gestor de riesgos no es capaz de interpretar rápidamente qué es lo que no sabe la gente y que necesitaría saber para protegerse bien, entonces la gente usa sus creencias y la creencia es a mí no me va a pasar y todo va a estar bien, yo confío y bajo la guardia. Y el problema es que esto ocurre en tu mente inconsciente y lo que hay que hacer es traerlo al consciente. Es decir, darnos cuenta y traerlo al consciente. Eso es inteligencia de riesgos, que de repente la tenemos muy petrificada esta experiencia. Y lo importante no es que todo el mundo sea meteorólogo. Lo importante es que haya un sentido común favorable a la prevención. Sí hubo mensajes anticipatorios muy mal distribuidos, debo decirlo, pero también muy mal comunicados, porque como no sabían exactamente dónde estaba el vacío de información, las autoridades locales, creo yo, por lo que he escuchado en sus declaraciones, también tenían este sesgo cognitivo. Es decir, no veían el desastre como era, no veían el peligro como era, no veían el viento porque su experiencia no se los permitía con cierta facilidad. Ahora les voy a platicar rápidamente de una experiencia que fue reconocida a nivel mundial como una de las mejores prácticas de sistemas de alerta temprana, de cómo se implementa un sistema de alerta temprana. En este participaron personas muy talentosas, el mismo Enrique Guevara, que en ese tiempo era asesor, el doctor Mario Ruiz, talentosísimo, yo diría el mejor experto en sistemas de alerta temprana del país. Participó Metaemergencias, que fue un colega que, pues el que más desastres participó, el actual director de prevención de la Ciudad de México. Pues todos ellos participamos en equipo, hicimos un clúster. Esto es importante porque siempre hay que trabajar en equipo y pues invitar a las personas que saben, ¿no? El sistema de alerta era para tormentas, tormentas por cúmulos, tormentas severas como estas, que no me voy a detener en explicar cómo se forman, pero de repente hay un corte, aquí vemos que le falta un pedazo a la nube y bueno, lo que está ocurriendo es que ahí se está dando un corte. Cuando hay un corte, sopla el viento, empiezan los relámpagos y descarga el agua y el granizo, ¿no? ¿Cómo detectamos esto? Pues con radares. El radar lanza una señal, esta señal rebota y es detectada en el sistema. Un problema importante aquí es, por ejemplo, no estaban operando el radar de Acapulco. El radar que estaba en Acapulco no funcionó durante este evento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos faltan piezas. Decíamos, nuestro rompecabezas le faltan piezas. Mientras más piezas tenga, pues funciona mejor y lo operamos mejor. Entonces, el radar de Acapulco, si bien abarcas un banda C, era un banda C, 400 kilómetros, pues tal vez pudo haber mostrado algunas de las ráfagas con anticipación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando ya empieza la descarga, tenemos descargas eléctricas, viento que puede derribar cosas, lluvia intensa, granizo, y además de tener mucho granizo, pues vamos a poder ver esto en los radares, ¿no? Esto es una imagen de radar. Sí, muchas gracias, Daniel. Por cierto, Daniel, muchas gracias, Dani Betancourt, por la invitación. Entonces, ¿cómo se ve esto? Este que están viendo aquí era el radar de Acapulco. Esta era el área que abarcaba el radar de Acapulco. No sé si esto tenía un video, no sé si sea video, si no, ni modo. Entonces, esta era el área que abarcaba el radar de Acapulco. ¿Qué se ve? Bueno, los colores nos indican qué tan cargadas vienen las nubes, pero también cuando vas viendo una tras otra, pues puedes ver cómo se mueven las nubes. Y este movimiento de las nubes te puede indicar la velocidad y algunos otros factores de la estructura del huracán, ¿no? Entonces, este radar ya no está en uso. Pues hace tiempo lo dejaron ahí que se descompusiera y ya nadie le dio uso. Los sistemas de alerta requieren que funcionen los equipos, ¿no? Aquí vemos esto, pues son las imágenes satelitales, de los satélites GOES. Y vemos, bueno, también aquí las nubes. También puedes ver, utilizar sistemas de detección de relámpagos. Aquí los colores blancos nos indican que acaba de suceder este relámpago y los oscuros nos indican que tienen una hora. Entonces, aquí podemos ver a qué velocidad se están moviendo las tormentas, ¿no? Todos estos instrumentos se utilizaron para monitorear Iztapalapa. Esto es Iztapalapa, más o menos esta zona es Iztapalapa. Como verán, es la península de Iztapalapa, una parte del lago de Xochimilco, una parte de lo que era el lago de Chalco y, por supuesto, el lago de Texcoco, ¿no? En Iztapalapa ya no está este lago, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque hay tubos. El drenaje profundo no permite que se inunde. Casi todo el tiempo funciona perfectamente el drenaje profundo. Pero cuando hay una tormenta severa, lo que ocurre es que se llena el tubo y, casualmente, el drenaje de la ciudad, déjenme ver si puedo hacer esto, va de sur a norte, ¿no? Entonces, el drenaje hace esto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando de repente viene una tormenta, y esa tormenta viene de norte a sur, cuando llega Iztapalapa, el tubo ya está lleno. Así es de sencillo lo podemos decir, ¿no? Entonces, hay Dios que dice, déjenme ver cómo quito esto. Ya me la cambiaron aquí la, ya vi cómo, este, este, este y este, ya. Entonces, bueno, el punto es que cuando llueve de norte a sur, y llueve intenso, el drenaje viene lleno y Iztapalapa se inunda, ¿no? Y no se inunda todo, sino en algunas zonas. Ahora, ¿qué es un sistema de alerta temprana? Tiene cuatro componentes. Conocimiento del riesgo. Ahorita hicimos un análisis muy profundo de qué es conocer el riesgo. Daños, pérdidas, gastos adicionales. ¿Qué tan bueno es tu modelo? ¿Y qué tanto tu modelo se parece al modelo de la gente? ¿Cómo están representando a las personas el riesgo? ¿Y cómo lo estás representando tú? Porque a veces no es lo mismo. A veces vienen y te hablan así muy bonito los científicos de Conagua, del Cenapred, y te hablan en unos términos que cuesta trabajo entender. Y bueno, el Cenapred ha hecho un gran esfuerzo en comunicación, pero ¿qué ocurre? Que a veces no hablamos y no tenemos el mismo riesgo, no conocemos el mismo riesgo. Tiene que haber un servicio de seguimiento y alerta. Aquí ya vimos que en Acapulco no estaba funcionando el radar meteorológico de Acapulco. ¿Por qué? Pues habrá que preguntarlo. Bueno, hay que difundir la información. Un amigo me decía, es que escuché a la presidenta municipal de Acapulco y ella no hablaba del viento, no hablaba de vidrios, no hablaba de que nos íbamos a quedar sin luz y de todo lo que nos iba a ocurrir, ni dio recomendaciones claras. Más bien parecía que hablaba de otro tipo de huracán. Y efectivamente, el sesgo cognitivo hace que a veces no hablemos con claridad o hablamos de ese riesgo que tenemos en nuestra mente y no del riesgo que realmente hay. Entonces, y no tiene, la alcaldesa no tiene por qué saberlo. Es decir, tiene al de protección civil, que en teoría debería ser un experto. Ya sabemos, ¿no? Lo que ocurre en el país. A veces colocan gente que no tiene la capacidad. Y por eso es muy importante. O sea, si un experto real se hubiera dado cuenta de que no era lo mismo lo que venía que lo que estaban comunicando. Y la gente, por supuesto, no lo entendió. Y después tiene que haber una capacidad de respuesta. Esa capacidad de respuesta no fue tan conocida. Tan es así que a muchas personas las dejaron en su cuarto de hotel. ¿Por qué? Porque no era claro el riesgo. Entonces, si partes del punto uno mal, si no tienes un análisis de representaciones sociales del riesgo, si no trabajas claramente con tu modelo y no te preguntas a ti mismo, sé lo suficiente, me faltan variables, lo que ocurrió con el servicio, el centro de canes de Miami, ¿no? Que de repente cuando llegan los aviones, se dan cuenta de que eran categoría 3, ¿no? Y en ese momento elevan y se dan cuenta de que les faltaban piezas en la mirada. Ahora, si tú no tienes esto listo, si no lo has trabajado durante 26 años, desde que impactó Paulina, no lo vas a hacer en 6 horas, no lo vas a hacer en 12 horas. Ese es el grave problema. ¿Cómo puedes hacerlo? Esta es una manera en la que nosotros calculamos el equipo que hizo el trabajo en Isis Taparapa. Conocer el riesgo, sistemas de medición, difusión de alertas, planes de respuesta. Cuando llegamos, hicimos la evaluación, que lo hace de maravilla el doctor Mario Ruiz. La calificación era de 3.2 sobre 10. Cuando nos dimos cuenta de lo mal que estaba, empezamos a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Pues primero teníamos un buen atlas de riesgos actualizado. Había una determinación de escenarios. No había que trabajarlos en saber esta historia de terror. A la gente a la que yo pude llamarle poco antes de que impactara el huracán, les platiqué la historia de terror. Va a pasar esto y va a ocurrir el otro y se van a quedar sin luz y el viento y puede arrancar puertas y los vidrios van a salir volando. Por lo tanto, enciérrate en un cuarto sin ventanas, mete lámparas, mete alimentos. Es eso hablar del escenario. Es decir, en lenguaje narrativo. ¿Qué va a ocurrir? Y tiene que estar basado en datos técnicos y científicos. Técnicos en términos meteorológicos, geofísicos, pero también en términos de ciencias del comportamiento, psicología, sociología, todo esto. Tiene que haber una cuantificación en términos económicos, pero también una cuantificación en términos estratégicos. Es decir, ¿qué va a ocurrir si me falla alguna de las piezas? En cuanto al seguimiento, tienes que tener equipos de medición, equipos de monitoreo continuo, permanentemente. Ahí tiene que haber alguien que tiene que estar detectando las 24 horas. Equipos de comunicación. Esto se tiene que comunicar muy rápido. Yo noté una disociación entre lo que los científicos veían y lo que los políticos estaban diciendo. No es responsabilidad del político ser el de protección civil. O sea, aquí no es un tema de los políticos, es un tema de los profesionales. Y bueno, sí tendrá culpa el político si coloca a una persona sin capacidad. Ahí sí, esa sería una responsabilidad moral. Pero si hay un verdadero profesional, él tiene que estar comunicando los datos, la información a las demás áreas, ¿no? Y tiene que haber equipos para transmitir. Vimos ahorita cómo Acapulco completo se quedó sin comunicaciones. Y hay sistemas tipo VHF, que son los más robustos, hechos específicamente para esto. Todo el mundo dice, voy a alertar por teléfono. Caramba, ¿cuántos días sin teléfono lleva Acapulco? Es porque no entienden de desastres. Quienes te dicen, lo voy a hacer por teléfono, lo voy a hacer por internet, es porque no han entendido que en un desastre lo primero que se te cae es la electricidad y las telecomunicaciones. Por lo tanto, tienes que tener equipos robustos de comunicación hacia la población que se puedan levantar muy rápidamente las células de telefonía celular. Te abarcan un área muy pequeñita y es muy difícil levantarlas. Se tardan, las empresas son buenas, lo hacen rápido para las condiciones. Pero no es lo mismo levantar una antena que abarca muchos kilómetros y vas a comunicarle a mucha gente en condiciones de riesgo y de desastre que tratar de esperar a que funcione toda la telefonía celular para que te puedas comunicar. Por lo tanto, esto es muy importante y no lo vimos, no lo vimos tal como era. Bueno, este es el radar del Cerro de la Catedral del gobierno federal. Esta es la base Tornado. Las 24 horas del día funcionaba. Este es don Raúl Rivera Palacios. Él fue uno de los mejores pronosticadores en la Dirección General de Protección Civil y aquí era el jefe de alerta y pronóstico de Conagua hace algunos años. Entonces, es una persona talentosísima. Y a esos es a los que les preguntamos. Él fue aquí, no a que le presumiéramos, fue a que le preguntáramos y nos hizo ese gran favor. La difusión tiene que ser operado por las autoridades. Tiene que haber protocolos claros. Por ejemplo, no solamente tienes que decir el peligro. Tienes que hablar de esta historia de terror y de qué hay que hacer con claridad. Tienes que tener canales múltiples. Cobertura para toda la población. En algunos sitios nosotros, en este caso, lo que colocamos fueron postes con bocinas y sonaban y todo el mundo se enteraba al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que, aunque no lo crean, hay personas que no tienen teléfonos inteligentes. Adultos mayores, algunos de ellos, o gente con cierto nivel de carencias económicas que no tienen teléfonos inteligentes. Y a veces están en zonas donde no hay cobertura. Tu teléfono, sales de tu pueblo y vas en carretera y a los cinco minutos ya no tienes señal. Entonces, tiene que haber canales que tengan cobertura para toda la población. Tiene que haber una información clara y útil. Clara significa esto va a ocurrir y útil que los lleve a tomar decisiones certeras. Entonces, y equipos de recepción y de difusión. Entonces, hay diferentes estrategias. Lo importante es que de verdad se utilicen. Las capacidades. Hay que entender el riesgo. Y entender el riesgo significa no solamente sumar piezas científicas y técnicas. Significa ver cuántas piezas de tu rompecabezas faltan. Qué tantos sabes y qué tantos no sabes del riesgo. Y la otra es ver cómo los demás lo están representando. La gente que tienes que protegerla tienes que observar con mucho detalle. Y esto lo hemos hecho ya en varios lugares nosotros, por supuesto, pero no ocurre. O sea, no nos ponemos a hacer esto. Tienes que comprender tu sistema de alerta. Y hay que difundirlo. Es decir, la gente tiene que entender de qué va. Y hay que planearlo. Tiene que haber una planeación de todo esto. Tiene que haber manuales de procedimientos. Tiene que haber capacitación. Pero a veces, primero tienes que dejar que la gente te capacite. Que te diga cómo lo ven ellos. Qué sienten. Qué piensan. Qué les gusta. Qué les falta. Y tiene que haber una revisión constante. No siempre a la primera te queda. Esto no es rápido ni a la primera. Es un proceso cíclico. Aquí, bueno, este era un tráiler. Y este era un simulador de la base Tornado. Ya les mostré que atrás la base Tornado. Esta es la de veras. Y esto era un simulador. Este es Rafael Marín Cambranis. El mero experto de prevención en la Ciudad de México. Un tipo talentosísimo. Estuvo mucho tiempo antes de aprender. Aquí era uno de nuestros asesores en aquel tiempo. Y, bueno, este era un simulador para que la gente pudiera simular. Aquí habían botones. Entonces, la gente apretaba el botón. Escogían. Veían las variables meteorológicas. Apretaban el botón. Y acá del otro lado, otro grupo de personas de la comunidad decidía qué iban a hacer. Cómo se iban a mover y todo este rollo. Entonces, el protocolo lo creabas con la gente. Y el monitoreo lo hacías con los vecinos. Y a veces ellos apretaban el botón. A veces le atinaban bien. A veces les faltaba. Pero eran parte. Algo muy importante. Déjenme ver. Aquí ya me metió ruido esta cosa. Ya. Algo importante es cómo responde la gente. Estas compuertas. Esto es el tráiler. Es una de las puertas del tráiler. Y pusimos estas compuertas para inundación. Nuestro problema principal eran las inundaciones en este caso. Y por lo tanto, estas compuertas, como verán, son unas guillotinas. Muy fáciles de instalar. Pero no me dieron presupuesto para poder dárselas. Y lo que hicimos fue, le dijimos, señora, tráigase a su viejo. O tráigase al herrero o al de ventanas, al luminero, para que vea esto y vea cómo se hace. Y muchas personas, por propia mano, hicieron sus propias compuertas, ¿no? Entonces, es acercarte a la gente y darles ideas de cómo resolverlo. Repito, no vas a hacer. Esto lo hicimos en tres meses. Para las 28 colonias. Y este fue el resultado. Pero no lo vas a hacer en seis horas. No lo vas a hacer en nueve horas. Esto se hace con tiempo. Y más si estás ante amenazas tan grandes como sismos, como huracanes. Es más, las mismas sequías se pueden prever con anticipación. Los tornados. A ustedes les tocan tornados en Nuevo León. Ha ocurrido muertes en esta zona. No sé si en García, aunque en una bodega recientemente, un tornado ahí de meso escala. Un meso tornado mató a una persona de vigilancia, una policía, entiendo yo. Pero bueno, lo que quiero dar a entender es que es un trabajo ordenado y sistematizado. ¿Qué resultados nos dio por esto? Nos reconocieron como una de las mejores prácticas a nivel mundial. Antes del evento, en septiembre del 2013, sin alertamiento, sin alertar, con cero minutos de alerta. Hubo una precipitación de 86 milímetros, 22 colonias afectadas, el tirante máximo de unos 70 de inundación, escuelas, tiempo de recuperación. Y los costos, 30 millones de pesos, ¿no? 4 mil personas afectadas y 16 mil, perdón, 4 mil casas afectadas y 16 mil personas, ¿no? Cuando instalamos el sistema, en un principio nos costó trabajo porque la persona que tenía que apretar el botón, lo diseñamos para alertar una hora antes. Es decir, no 20 horas, ni 12 horas, ni 6 horas. Una hora antes, que es lo que nos da el pronóstico y el tipo de fenómeno. Hay fenómenos que te dan más tiempo y hay fenómenos que te dan muy poco tiempo. Y aquí hay que decirlo, los huracanes habitualmente creíamos que te daban mucho tiempo para responder. Vemos que no es así, que puede, como trompo chirriador, de repente acelerarse y pegar muy rápido. Por lo tanto, bueno, aquí 25 minutos antes, porque el que iba a apretar el botón le dio miedo. La primera vez, era su primera vez y le dio mucho miedo hacerlo. Y por lo tanto, alertó lento. Precipitación 97, era la lluvia registrada más intensa que había ocurrido en este sitio. Colonias 18, tirante 1.30 máximo, tiempo de recuperación 3 días, 18 millones, de 30 millones a 18 millones. Y luego aquí, 4.000 viviendas, 2.000 viviendas, 16.000, 8.000, ¿no? Y luego ese mismo año nos volvió a pegar, pero aquí sí ya tuvimos más tiempo para alertar. Fue de 80 milímetros, 12 colonias afectadas, un tirante de 1.50, bla, bla, bla. Y aquí tenemos 6.8 millones de impacto económico de pesos. Y va de nuevo, 4.000, 2.000, 1.000, ¿no? 16, 8 y 4, ¿no? Es decir, casi le fuimos partiendo a la mitad los daños, las pérdidas y el número de personas afectadas. Justamente por esto fuimos reconocidos, todo el equipo, por supuesto, no yo, porque esto no lo hace una persona. Todo el equipo talentosísimo que estuvo aquí, incluyendo el personal de protección civil, que se les explicó con detalle de qué iba un sistema de alerta, cómo teníamos que trabajar en las comunidades. Y se hizo esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí le dejo. Yo creo que estoy totalmente abierto a preguntas, si ustedes así lo desean.